¡Amigos, nos vamos a estar! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Amigos, bienvenidos una vez más al canal! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien, muy felices, muy alegres, muy muy contentos. Y oigan, oigan, oigan. Antes de empezar con este video, amigos, os quiero recomendar una aplicación buenísima, 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 que me encanta. Y no saben cuánto me he ayudado en el lapso de estos últimos tres meses, porque es para... para esos días difíciles. ¿Ya saben cuáles? Esta aplicación que les digo se llama Clue y sí, es un calendario menstrual, pero no es cualquier tipo de calendario, amigos. Lo cuadro de este es que es súper súper personalizada, entonces te permite como que ver en la aplicación cómo te sientes, si te sientes mal, si te sientes débil, qué antojitos tienes, estás cansada, estás como súper súper intensa, todo, todo, todo te lo marca. Entonces pues tienes como que un seguimiento, ¿no? Ya no tienes que poner a pensar de que, ¡ay, cuándo tuve la regla! Sino que ya automáticamente lo tienes en tu celular digitalizado, por lo cual es bastante fácil. Y por esto mismo te pone recordatorios. Lo cual también está increíble porque si tienes pésima memoria como yo, ya nada más te tienes que preocupar de activar las notificaciones y... te van llegando cuando ya se acerque el día. Por eso es que me encanta. Así que sí, aquí bajito en la cajita de descripciones voy a dejar el link de descarga por si les interesa. Pero de verdad, amigos, les recomiendo que la descarguen porque no saben el paro que hace. Yo se las recomiendo mucho. Y bueno, ahora sí ya empezando con el chisme aquí en formalidad. Sí estuvieron pendientes de mi Instagram hace unos cuantos días, hace unos cuantos semanas, hace unos cuantos meses. Les estuve diciendo y les estuve requete mega diciendo que se venía una sorpresa para el canal, que se venía una sorpresa, un mega cambio para el canal. Y es que... ¡Tamboles, por favor! ¡Amigos, nos vamos a España! ¿Cómo dices que dijiste? Sí, amigos, esa es la sorpresa que tanto les había dicho. Nos vamos a ir seis meses a vivir a España. Y digo nos vamos porque ustedes van a acompañar en toda esta travesía. Estos seis meses van a ser ustedes y yo. Pero espérense. En este video no nada más les voy a contar mi historia de cómo fue todo el proceso del intercambio, sino que les voy a pasar los tips que me ayudaron a mí a lograrlo. Comencemos. La verdad es que este viaje lo llevo planeando desde hace como dos años. Siempre me he querido tener la oportunidad de estudiar mi carrera en el extranjero y pues finalmente se dio. Estudio comunicación para los que me pregunten. Y ok, empecemos por lo primero. Primero está todo el rollo de los papeles. Esto más que nada se refiere a ver qué universidad tiene convenio con la tuya, ver que tu semestre esté de acuerdo a las materias de allá, que el contenido sea más que nada igual, etcétera, etcétera, etcétera. Este punto, amigos, es muy importante que lo veas con la persona que está encargada a tu universidad de Relaciones Internacionales. Porque no voy a hacer, amigos, no voy a hacer que ustedes se quieran meter en una clase de matemáticas y terminen en una clase de historia o algo por el estilo. ¿No queremos ese tipo de confusiones? Así que es bastante importante eso. Yo literalmente, amigos, me la bebí en la oficina de la señorita de Relaciones Internacionales. Yo estaba ahí, enchinchándole, enchinchándole, molestándose todos los días de que ya cuando estoy en la universidad, ¿qué materias voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a ver? Digamos que yo apliqué a varias escuelas. Una me rechazó, una me dijo que no tenía cupo, otra me dijo que ya no aceptaban más alumnos. Como que no fue fácil el proceso, pero ahí seguía yo. Ahí seguía soy Elisa. Hasta que justamente di con una universidad en España que tenía el convenio con mi universidad, tenía mis materias y tenía, gracias a Dios, cupo para una persona más. Yo metí todos mis papeles, me aceptó y finalmente, amigos, finalmente después de... Esto fue un proceso de como de seis meses más o menos, ya finalmente ya estaba adentro. Ahora, tip muy importante aquí. Sean pacientes, sean pacientes porque la mayoría de las universidades tardan en responder. Así que no se preocupen, todo se resuelve nada más un poco de paciencia. Pero ahí no acaba la historia. Después de esto vienen dos pasos muy importantes que tienen que tomar en cuenta para cualquier tipo de intercambio. Y estos pasos son, ustedes ya los conocen, el pasaporte y la ruta. A mí la verdad, amigos, se me pasó, ni se me pasó por aquí que el pasaporte era importante. Como que, ah, sí, el pasaporte, como que ya sumes que lo tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, es muy importante, es muy importante porque tienes que checar que el pasaporte esté vigente. Si no está vigente, ya valiste que eso porque lo tienes que ir a renovar y tienes que ir a hacer todo ese trámite. El cual yo tuve que hacer con anticipación antes de sacar la visa. Porque primero necesitas el pasaporte actualizado antes de sacar cualquier tipo de visa. Así que eso hice primero. A mí Elisa ya se me había vencido. Así que ya se imaginarán, tuve que hacer la cita por teléfono. He ido a esperar al lugar a que me lo renovaran. Pero lo bueno de este trámite es que te lo dan en un día. Eso, gracias a Dios, te lo dan en un día. Entonces es súper rápido que nada más, sí, sí, te llamas de forma, se licita, esperas unas cuantas horitas. Y pa-bum, ya tienes tu pasaporte listo. Entonces está, está excelente eso. Digamos que no hay tanto problema. Pero donde sí te hacen un poco más de rollo es en el segundo punto. Que es la visa. Esta, amigos, es una historia muy graciosa. Para sacar la visa española, el primer paso es sacar una cita por internet. Así que nada más tenés a la paginita, seleccionas el día que quieres ir. Si no está lleno, ojo ahí, ojo ahí. No vayan en fechas altas porque si no va a estar llenísimo y va a haber muchísima gente. Entonces traten de ir en una fecha no tan alta. No tan cercana a vacaciones porque si no como todo va a estar llenísimo. Así que ya, todo bien, todo en orden. Yo saqué la cita para finales de diciembre. Juntamos todos los papeles que te pedían, que son un buen amigo, son un choronal. Seguros, verificaciones, shalala, 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 cartas de misión. Solo un buen de papeles. Los juntamos y nos fuimos a la Ciudad de México porque supuestamente ahí el trámite es más rápido que en otras ciudades. Todo bien, todo en orden. Y luego vas a la caja, paga, shalala, entregar los papeles. Y de recibo te dan como una especie de comprobante que dice que de dos a tres semanas tú ya vas a poder ir checando el estado de tu visa para ver si está aprobada o no está aprobada. Ya se imaginarán, regresé a mi casa, me dieron un papelito y yo todos los días checando, checando, checando. ¿Ya me dieron la visa? ¿Ya me dieron la visa? No, no me la han dado. ¿Ya me dieron la visa? ¿Ya me dieron la visa? No, no me la han dado. Yo super intenso, amigos, checando todos los días a ver si aparecía en la página esta la palabra resuelto. Porque según esto, una vez que te aparecía esta palabra resuelto, ya tu visa ya estaba aprobada y ya podías ir a recogerla. Así que yo checaba y nada. Checaba y nada. Hasta como más o menos por la tercera semana finalmente apareció la bendita palabra resuelto en mi computadora. Y fue como, mami, vámonos. Y fue ahí donde cometimos un error. Ya muy contenta. Ya muy contenta, nos vamos las dos puntitas en el camioncito disfrutando aquí a mi soy Elisa. Ahí, rum, 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 rum. Después de seis horitas vamos llegando. Y ya yo muy optimista, ella preocupada, que no duerme anoche, me darán la visa, no me darán la visa. Claro que te la van a dar y que claro que sí, que por qué no, que no sé cuánto. Ya nos formamos y ya pues esperando no sé cuánto. Ya, pues llegamos temprano. Eran dos y media, según Elisa había leído que a la una. Sí, pues pásenle rápido. Ya pasa muy contenta. Sí, ánimo, Elisa, tú puedes. Ánimo, ánimo. Y mi mamá se quedó fuera, entre yo. Me quedé esperando ahí. Pues pasándola a tiempo y voy al reloj. Y no salía, salía. Y yo, ¿qué pasó? Porque iba con unos compañeritos también que iban a ir. Y no salían. Y yo dije, qué raro, ¿qué habrá pasado aquí? Y en eso voy viendo tres caras largas, tristes, que van saliendo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Y la visa? No, no, es que no, 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 no las iban a dar oír. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó o qué? Resulta, amigos, que no nos la dieron porque en las letras chiquitas, en otra página de internet del consulado español, venía que no puedes recoger la visa hasta que te aparezca resuelto. Tienes que esperar dos a tres días para poder ir a recogerla. O sea, sonaba ilógico. Ya que aparece resuelto en la página de internet, tú que te imaginas resuelto, ya voy por el resultado. Claro, eso fue lo que decimos. O sea, sí o no, pero ya apareció resuelto. Voy, pero no. Dice, cuando aparece resuelto, en una letra abajo chiquito, dice... De dos a tres días a día se espera y luego pasa por el documento a ver si o no se lo dimos. ¿Cómo? ¿Qué? Nuestro camión nos esperaba en el regreso. Ya teníamos el camión de regreso y todo, bueno. Entonces, pues rápido, a pensar. En Julio nos tuvimos que quedar dos días más en la Ciudad de México. ¡Pato Aventura! ¡Pato Aventura! Dos días más, no teníamos ni ropa, no teníamos nada. Pero hay que pensar en positivo. ¿Qué pasa cuando, a ver, pasan estas situaciones? Ya no. Pide ropa prestada, eso es lo que pasa. No te pones a llorar, a ver, resolver. Hay que pensar, resolver. Porque no sabíamos ni siquiera si sí nos lo habían dado o no hasta dentro de dos días. Como dijeron, ah, sí, resuelto, pero no es seguro que si las damos o no. Entonces, dos días más en certidumbre, amigos, no sé. Un consejo. Siempre averigüen bien, lean bien todas las indicaciones. Todas las letras chiquitas. Siempre es importante antes de firmar algo, antes de ver algo, antes de hacer ningún trámite, tómense el tiempo de leer bien. Aquí lo importante es la actitud positiva. Y después de dos largos días... ¡Nos dieron la visa! Bueno, a mí no, a ella. Y sí, amigos, me dieron la visa. Ya me voy unos cuantos días. Seguramente cuando estén viendo este video ya voy a estar así como que a dos, tres días de irme. Así que estoy bastante, bastante emocionada. Esa fue mi historia. Esos fueron mis tips. Espero que de verdad les hayan servido. Espero que se hayan reído, que se hayan entretenido un poco. Y así quieren que les cuente un poco más a detalle de cómo fue que conseguí la estancia, de cómo fue que conseguí los vuelos de su avión. Todo, todo esto se los puedo hacer en otro video un poco más detallado para que no sea tan largo y no sea como que súper aburrido. Así que si ustedes quieren uno nada más, díganmelo yo cómo gusto lo hago. Ahora bien. Ustedes, amigos, ni se preocupen de que yo siga subiendo videos ahí porque claro que lo voy a hacer. Pero ahí es donde entran ustedes. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios qué clase de videos les gustaría ver. Si de retos, si de comida, si de comparaciones, si de viajes. Cuéntenme todo, todo, todo lo que se les ocurra aquí abajito para que yo lo haga y pues esté como que más divertido este asunto. Porque definitivamente lo van a estar. Mientras tanto aquí seguiremos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!